Es decir, seis y siete minutos. No, seis y ocho minutos de la tarde. Sean todos bienvenidos a nuestra tercera y última hora de Fuera de Forma por la Mega, donde sea en vivo desde lo que fue la rueda de prensa del Saca el Pecho Fest, donde sea, que bueno, ya anunciamos cartel, fecha, lugar donde comprar las entradas, le dimos la información de la preventa, de la seguridad, de la comida. Les hemos dicho todo, pero no habíamos tenido voceros oficiales. Yo quiero, mira, ¿sabes que se anunció un primer tiempo, un segundo tiempo, un tercer tiempo? Hoy no puede haber un cuarto, quinto, sexto tiempo. Aquí estamos en el cuarto tiempo. Y bueno, que esto, no sé, hasta las doce. No, estamos en el tempo previo. ¿Por qué? La estoy pasando tan bien. De hecho, ahorita me dijo Ellen, Turi, vamos al aire. Yo, ¿al aire? Pero yo estoy aquí compartiendo, estoy aquí pasándola tan bien. Estoy en mi salsa, Churri. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque tú eres mi medio de transporte. Y yo te pedí que nos teníamos que ir a lo que terminara el programa. Porque tenés una pauta. Claro, Churri, por supuesto. Y ahorita te estoy viendo con esta emoción y con esta rumba que se te está incorporando al cuerpo. Sí, y tú sabes que no me cuesta. Mira, bueno, hablando de rumbas de entretenimiento, de deporte, de todo lo que trae el Saca el Pecho Fest, donde sea, tenemos a Bernardo López, representante, por supuesto, de la Hacienda Santa Teresa del Saca el Pecho Fest, donde sea, para que también nos cuente detalles desde lo corporativo, cómo se articuló todo esto, la presencia de la mega, que nos encanta además ser ese medio oficial este año del Saca el Pecho Fest, donde sea, y cositas que a lo mejor no tenemos todavía muy claras, que no se han dicho. A ver, ¿qué le sacamos? A ver, ¿qué le podemos sacar a Bernardo? ¿Cómo estás, Bernardo? Mira, muy contento, Vero, Humberto, de estar aquí, porque además somos coprotagonistas de este festival, Festival Saca el Pecho Fest con la mega. Una alianza que nos tiene demasiado orgullosos, demasiado contentos, y que les confesamos que teníamos un año medio trabajando, en silencio, pero que la estemos celebrando hoy, de verdad que nos llena de mucho orgullo. No, vale, estamos felices, los anuncios fueron espectaculares, me preguntaban, ¿qué te emociona de ir al festival? Y yo decía, por ejemplo, Mau y Ricky, me parece insólito, o sea, que los tengamos por primera vez en un concierto grande, en Venezuela, y te pregunto, Bernardo, por la última edición en la que estuve, que fue bellísima también, y vimos Estubolago, vimos Alazo, o sea, hemos visto a un montón de artistas en el festival. Te pregunto por la convocatoria, ¿cuánta gente reunieron en este tercer tiempo y cuántas esperan tener para esta edición? Mira, aquel festival de hace dos años fue un festival de 5.000 personas, y estamos aspirando a duplicar el número este año, porque no solamente contaremos con los 37 centros penitenciarios del país que van a poder venir el día jueves a jugar rugby, sino que vienen más de 20 equipos de rugby internacional de Venezuela y de Europa y de Latinoamérica, y finalmente la carrera de montaña que tenía 5 años que no la habíamos podido hacer para que los corredores puedan correr en los valles de Aragua, en las montañas alrededor de la hacienda, y celebrar el tercer tiempo más grande de Venezuela con todos estos artistas que hemos nombrado hoy, donde por supuesto el cierre de Mau y Ricky es una cosa que nos llena de profundo orgullo porque hayan escogido la hacienda Santa Teresa como su primer lugar para dar su primer concierto. Sendo Check S, ¿viste? Sendo Check, y además es una cosa que pasó por decisión casi que de ellos porque visitaron la hacienda Santa Teresa el año pasado y empezamos las conversaciones de bueno, mira, queremos hacer el primer concierto aquí y bueno, nosotros nos llena de profundo orgullo de que haya podido ser acá. Tomando toda la palabra de eso, ¿qué dices? A mí me encantó el video de Mau y Ricky porque ellos anuncian en la rueda de prensa que se van a presentar aquí y cuentan cosas muy personales. Mira, teníamos 15 años que nos íbamos a Venezuela, volvimos al país, fuimos a la hacienda Santa Teresa y lo deliberamos, dicen ellos dos y dijimos, ok, nuestra primera presentación tiene que ser en un lugar importante y con propósito. A mí me encantó eso y justo te iba a preguntar cómo fueron esas conversaciones porque que ellos digan nosotros escogimos la hacienda Santa Teresa, el Sacalpecho Fest porque además es un lugar con propósito, a mí me parece algo muy poderoso. Mira, yo les voy a contar una infidencia de, creería yo de por qué fue una de estas razones. Cuando ellos visitaron la hacienda, ellos nos contaron que una de sus razones en aquel momento de por qué decidieron moverse a un nuevo código postal para vivir tenía que ver con la delincuencia. Y el primer día que ellos aterrizaron en Venezuela fueron a la hacienda Santa Teresa y conocieron el proyecto Alcatraz. y ahí la experiencia que nosotros nos llevamos es que ellos hicieron perdón con lo que habían vivido de muchachos y habían entendido que las segundas oportunidades existen, habían entendido que el cambio era posible y habían entendido de que este festival tenía un propósito asociado a una causa que ellos vivieron como víctimas. Qué belleza. Eso, bueno, eso es parte de lo que ellos dicen, lo de esa presentación con propósito porque si algo tiene el Sacalpecho Fest donde sea, que me encanta por cierto ahora esto articulado entre la hacienda Santa Teresa y la mega, es que sí, puede que hay otros festivales pero este es único porque este tiene esa labor social, ese propósito social, el rugby y lograr reunir también a privados de libertad que están en centros penitenciarios y hacer deporte ahí en la hacienda. Tienes la carrera que ahora vuelve luego de cinco años. Tienes además el encuentro también de gente que está echándole pichón desde sus propuestas gastronómicas, de entretenimiento, artistas emergentes a los que se les está dando la oportunidad por primera vez, otros consagrados. Entonces, encontrar ese mix en otro festival en Venezuela no lo hay, este es único. Tal cual. Y yo les quiero pedir un favor si ustedes me lo permiten. Vienen unos anuncios en las próximas semanas de más artistas internacionales venezolanos que se van a sumar. Y yo les quería pedir el espacio para que en este programa demos ese anuncio. Por favor, por favor, lo quiero, lo quiero, concedido. Es más, te lo vamos a pedir nosotros, Bernardo. No vale, qué emoción, me acaba de hacer el día, Bernardo. Mira, vas a venir tú, ¿quién va a venir para que hagan los anuncios? O venimos varios. Los que quieran, esta es su casa. Así es, y donde sea. ¿Te comprometiste al aire? Me comprometí. Pero ni un flyer antes. Ni un flyer. Es más, haciendo el anuncio al aire, disparando en las redes sociales en todos lados. Amén. En paralelo. Qué bien, porque sí, se aclaró esto, muy importante, hoy se anunciaron Mau y Ricky, Mother Flower, varios DJs importantes, bandas emergentes también, pero se dejó claro que no está cerrado al 100% el cartel. Este es solo el inicio. Ahí, chamo. Ok, ¿y vendría un anuncio más o un poquito más de uno? Un poquito más de uno. ¿Cuántos artistas podemos esperar ese día más o menos en escena? Más de 10 artistas. Wow, muchachos, por favor, golive.com, aprovechen esa preventa, es importante, no le va a durar toda la vida, aprovechen. Ellen, por favor, el número de Bernardo apenas se levante de aquí. Yo te lo paso. Marcación. Yo te lo paso, ¿viste? Y si no, Bernardo se va a meter en un problema conmigo. No. Mira, Venezuela entera te escuchó decir esto. Lo tenemos en video. En YouTube va a quedar. Mañana, clip, por favor, de Bernardo diciendo esto. Mira, Bernardo, y además, encontrarnos con tanta gente de los medios, de la industria, del entretenimiento. Una rueda de prensa, pero full. Bellísima. Full el auditorio de Procter & Gamble. Hoy, aquí la Plaza Central, lo que se está viviendo. Y esto, los encuentros en positivo que tanto los celebramos y son necesarios en Venezuela. Así es. Y gracias a ustedes por creer en esto, por acompañarnos en esto, porque creo que vienen muchas más celebraciones que el país lo necesita. La Mega se lo merece y Santa Teresa también. Amén, Bernardo. Te quería preguntar algo. Porque hablaste del torneo de rugby con invitados, con equipos internacionales. ¿Esto había pasado antes? Hace dos años pudimos traer un equipo de Colombia y pudimos traer un equipo de España, de la Universidad Complutense de Madrid. Uy, que es de las mejores. Tú sabes que... Que es de las mejores. Yo quise hacer en algún momento mi posgrado en periodismo deportivo en la Complutense de Madrid. Y es algo que, mira, no descarto. Ya, bueno, uno ya tiene muchos años en esto. Pero será cuando tengas 70 años. Pero entonces trajeron en algún momento gente de la Complutense de Madrid. Trajimos un equipo de la Fundación Cisnero de la Universidad Complutense. Tenemos una alianza ahorita muy profunda con ellos. De hecho, en dos semanas el proyecto acá atrás está volando el club entero a Madrid a jugar un torneo en Alicante y a jugar el primer torneo penitenciario en Madrid porque no habíamos contado porque el proyecto acá atrás abrió una nueva sede en un centro penitenciario en Madrid. Y vamos a poder sacar a los privados Libertad de España a jugar un torneo de rugby justamente contra los Alcatraz y contra la Fundación Cisneros. Y queremos traer al equipo de la Fundación Cisneros por el segundo año consecutivo a que vengan a jugar. Son un equipo muy fuerte con un nivel de rugby muy alto, un nivel de rugby europeo que, bueno, por supuesto anima y genera que el torneo de rugby se eleve a un nivel muy competitivo. No, vale, qué divertido. Además, el equipo ha tenido unos encuentros espectaculares en los últimos años en cuanto a rugby. Las sorpresas, conocer a sus ídolos, conocer a jugadores que admiran profundamente. O sea, han pasado muchas cosas importantes alrededor del rugby también en los últimos años. Muchísimo. Estamos muy orgullosos y además nos está pasando una cosa muy bonita que es que hoy en día uno tiene que pedir cita para hablar con los rugbyistas a ver si ellos están en el país. Porque ellos se van los lunes y regresan los viernes a dar vueltas, a llevar el mensaje, a llevar su testimonio, a llevar el propósito de la marca por todos los destinos que se puedan imaginar y a veces hasta nos los cruzamos en aeropuertos. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos de ellos y estoy seguro que muchos más se van a sumar. Bernardo, la premisa y es el deber ser cuando alguien es privado de libertad porque cometió algún delito más allá del castigo porque yo creo que uno de los más duros castigos que puede haber es perder la libertad, es corregir conductas para que una vez que cumplas la pena y te reinsertes en la sociedad ya hayas corregido esas conductas y ustedes lo tienen me imagino muy clarísimo y debe haber muchos testimonios de privados de libertad que desde el proyecto Alcatraz, desde la práctica del deporte han logrado corregir conductas para luego reinsertarse correctamente en la sociedad. Aquí veo varios, de hecho. No, de verdad, aquí veo varios del proyecto que son queridísimos, amados, con historias de vida preciosas y cómo les cambió la vida además una segunda oportunidad. Claro. Mira, tú sabes que eso que comentas, Vero, nosotros siempre hemos verbalizado y hemos hablado de las segundas oportunidades y hace poco nos llevamos todos un golpe contra un muro porque uno de ellos nos dijo ustedes no han entendido esto no es una segunda oportunidad esta es la primera porque es que yo nunca tuve una y ahí entendimos de lo que esto se trataba. Bueno, ahí se está cumpliendo con la verdadera premisa del proyecto Alcatraz y articular esto con los centros penitenciarios con autoridades. Mira, ¿imaginaban en algún momento que iba a alcanzar esta dimensión el Sacalpecho Fest? Mira, te confieso que no porque la base de esto es el espíritu colectivo. Si nosotros pensamos que esto es una iniciativa que depende de nosotros y que es solo hablar de nosotros y que es solo organizada por nosotros se quedará en las dimensiones de un tamaño pequeño. En el momento que nosotros abrimos las puertas de la hacienda para que todos se sumaran esta iniciativa ha crecido y ha trascendido que como nos explicaban los jóvenes de la oficina ya esto es una iniciativa de todos y por eso esta mega alianza con la mega que nos tiene profundamente emocionados porque es que la sentimos como coprotagonista y estoy seguro que además los años hacia adelante lo vamos a poder seguir haciendo juntos. Bueno, que sea todo un éxito el primero de muchos y bueno, esto va a ser una belleza como lo es. Mira, tengo tan vivo y tan fresco el último festival, o sea, el último Sacalpecho, lo que gocé. ¿Cómo llegué? además eran días de lluvia, nada paró a la gente a disfrutarlo el máximo. O sea, llegué llena de barro pero tan feliz, o sea, de los mejores planes que recuerdo en los últimos años, lo gocé, o sea, la pasé tan bien y ya quiero que sea octubre para volver a vivir ese tercer tiempo, ya quiero volver a vivir ese torneo de rugby penitenciario. el 3K no voy a ir porque es muy temprano. Mira, por cierto, y te voy a comprometer a ti también, quiero esa frenela, me encanta. Y ya se comprometió la Vero en ir sin costura y Roberto también. Vamos a estar, ya va, 4 y 5 y Mosqui me quedo al 6 en un quinto tiempo, cuarto tiempo, no sé. Mira, Bernardo. Dile a Alberto que nos dé una pieza. O un chinchorro ahí entre los chaguaramos. Yo llevo a mis chinchorros. Bernardo, gracias, nunca mejor dicho lo que dijiste, una mega decisión, alianza, está con la mega, estamos felices, encantados. Escúchame, visionario, un plan de acampada. Claro, mami. Ah, en la hacienda. Pero que tú crees que yo digo en broma lo del cuarto y quinto tiempo. Yo vuelvo el lunes a caracas. Mira, Bernardo, bueno, nada, te esperamos pronto. A ver, una última. Más o menos un promedio de cuándo serán los próximos anuncios. ¿De cuándo es que vas a ir al programa de radio anunciar? Oye, porque estoy ansioso. Bernardo, un promedio, pues. Cuatro semanas. Ok, perfecto. En cuatro semanas estás sentado en el escritorio de la mega. Así es. Ellen, en tres semanas le escribe, hola, hola jefecito, gracias Bernardo. Los quiero mucho. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias y Venezuela agradece estas cosas y los encuentros en positivo y el propósito que tiene el Saca al Pecho Fest donde sea. Nosotros vamos a escuchar música mega y seguiremos aquí desde la plaza central de Procter & Gamble en el marco de esta gran fiesta, de este gran momento hoy en el anuncio del Saca al Pecho Fest donde sea, 2024 por la mega. Estamos en el menos uno tiempo. Sí. Donde sea. Hablar de la mega es hablar de música.